¿Qué pasa guapos y guapas? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una partida con Gragas, ¿vale? Pero tengo que deciros algo acerca de este gameplay. Yo normalmente, normalmente, suelo jugar campeones que conozco o medio conozco, ¿vale? Mi main es Renekton, para el que no lo sepa, y hay algunos otros campeones que más o menos he jugado alguna vez, pero este no es el caso, ¿vale? Y no estoy diciendo que la cague, ni mucho menos, obviamente todos tenemos errores, ¿vale? Aquí no hay ningún faker, seamos todos humildes. Yo el primero, yo soy el que más errores tiene, ¿vale? ¿Quién no ha fallado? ¿Me entendéis? Y además, eso mola verlo en el gameplay, porque por lo menos te echas unas risas y, ¿no? Siempre hay un buen mod y hay una alegría, que eso es básicamente lo que intento transmitir un poquito en este videojuego, ¿no? Que tanto nos tiltea. Pero este campeón creo que se merece un poquito más. Y por eso me he pensado si subirlo o no. Este campeón tiene algunos cánceres de animaciones, ¿vale? Cuando te puedes tirar usando una Q, puedes hacer cositas, ¿vale? Puedes hacer la típica jugadita, ¿no? Que es un poco más así de preparo el barril, te tiro la R para desposicionarte, cae todo en el barril y queda guay, queda muy vistoso, ¿vale? Pero yo pues estoy muy verde con el campeón, ¿vale? Os soy totalmente sincero, lo digo al principio del video. Yo no quería piquear a ese campeón, pero se me echó el tiempo encima, porque no sabía qué jugar y acabé piqueando ese. Y bueno, el resultado lo vais a ver. Está guapo, ¿vale? Está muy bien. Me llevo muchas kills, lo hago full AP, con una build muy interesante en el early, ojo, ¿eh? Que mucha gente no conoce esta build y era algo que se hacía antes y a pesar de que, bueno, tiene sus pros y tiene sus contras, a mí me funciona. Lo vais a ver que spameo y gasto todo el mana que quiero en el early, todo. Y no tengo repercusión, ¿sabes? No tengo consecuencias. Así que está muy bien. Pero sí que es cierto que, bueno, yo me noto muy verde con el campeón. Ya me conocéis, yo me he gastado, me he marcado mucho first time en el canal, con por ejemplo el primero que me viene a mí en la cabeza ahora es Trinda, pero este creo que merece un poquito más de respeto porque Trinda es solo botón derecho. Este tiene más conbetes y es bastante más interesante. Pero yo no suelo jugar graga, ya os digo, cuarta o quinta vez, ¿vale? Pero aún así el mood está guapo. Así que os recomiendo disfrutarlo porque os vais a echar una risa, ya lo seguro. Os vais a reír, ¿vale? Que es lo que intento en este vídeo. Ya estaría. Recordaros como siempre antes de dejaros con el vídeo. Si queréis participar en los sorteos, lo que tenéis que hacer también en este vídeo es comentar, darle a like y suscribirse si no lo estabas, ¿vale? Ya estaría. Cualquiera de los vídeos que suba desde el día venta hasta el día 30 de mayo podrá ser elegido para participar en los sorteos, ¿vale? En cuanto más vídeos míos lo hagas, más posibilidades tienes de ganar. Fin de la historia. Nos vemos, chicos. Muchas gracias por estar ahí y acordaos, si os habéis reído, dejad un like, ¿vale? Venga. Solo le he dado a uno, pero bueno. Una kill es una kill, ¿no? Tocar tetas, tocar tetas, aunque sea por fuera, ¿no? Bueno, family, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Vamos a darle mandanguita un poquito a Gragas, ¿vale? No sabía qué piquear, realmente ha pasado así y... ¿Cuánto queda? Ah, ya han salido. Realmente ha pasado así, no engaño a nadie. Ya está. Así que... A lo hecho pecho, nunca mejor dicho. A lo hecho pecho, Willy. Y vamos con Gragas. Vamos a jugarlo con Feyrash, ¿vale? Está guay, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Let's go! Lo voy a jugar con Feyrash, ¿vale? Así la B doble de este buen hombre pues me va a afectar en la medida de lo posible. Ahora tengo que esperarme un minuto tal para comprar boticas. ¡Hola! Esperarme un minuto tal para comprar boticas y... ir pokeando poquito a poco. Esto es un poco de aquella manera, pero bueno. Vamos a hacernos full AP, ¿vale? No vamos a hacer AP, pero full de los fulls. Vaya hombre, vaya hipbox. Venga, espacito. Cero prisas. Tenemos Feyrash, pero no vamos a rushear nada. Bastante deplorable, ¿no? Ese comentario. Let's go. Get the tunnel, trash. Me voy a comprar 30 dólares para líneas, creo, ¿eh? Vamos a ver. Carry me, brothers. ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece ese trade, brother? Se ha quedado flipando, seguro, ¿eh? ¿Cómo hacen así los perros que tuercen la cabeza cuando no entienden las cosas? Tarda mucho en petarle... Me quedo corto de maná. Vale, se viene catalizador, creo, ¿eh? Esto se ha movido, tío. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Eso es. Vale, me va a quedar. Estoy muy push-ed. Ahora mismo no me sirve de nada. Me va a quedar y creo que me voy a comprar otro Doran, ¿eh? ¿Para lanear? ¿Me compro un montón de Dorans o empiezo por esto? Imagino que se va a hacer resistencia mágica. Así que lo que necesito yo es penetración. Mágica también, por supuesto. No somos... Aquí somos un canal cristiano. Por cierto, chicos. Ya os lo he dicho, ¿no? Estoy en stream y todas las vainas. Estoy en stream y todas las vainas, ¿vale? Podéis suscribiros si os gusta el contenido y si no también, ¿sabes? Dejáis la suscripción ahí. Sin más. No os preocupéis por eso, ¿sabes? No os va a morder nadie porque tengáis... Estoy suscrito al canal, ¿sabes? Bueno, yo he conocido a alguno que a lo mejor sí que se enfada, ¿eh? Me he conocido a alguno que tiene bastante mala uva. No creo que lo mate, ¿no? ¡Uah! Se ha quedado nada, ¿eh? ¿Dónde está este hombre? Podría haber... Si os digo la verdad, iba a flashear. Pero era jugármela mucho, ¿eh? Iba a flashear aquí metiéndola E, pero era jugármela mucho, tío. Era jugármela... Pues ya ves. Un flash por una suposición, ¿sabes? Que era una corazonada y hubiese... Me hubiese llevado una kill, pero... Era jugármela un poquito. Venga, ahora sí que me voy. Me voy a decir para dónde porque flipáis y os digo que es para base. Toma, pum, spoiler. ¿Vale? Pues, ¿qué se ha comprado? ¡Un brillo! ¡Un brillo! ¿De primera? ¿Me ha comprado otro Doran o qué? Tres Dorans build. Let's go. No sé, ¿eh? Lo bueno de los Dorans es que la fase Lines está guay, pero después, conforme vas calando la partida, ya no está tan guay, ¿sabes? Porque es mucho oro que he invertido aquí y no es oro en la build, ¿sabes? Por ejemplo, esto, que invertirlo aquí está guay. Voy a tardar más en cargarlo, voy a tener menos sustain, aunque sí que voy a tener maná, pero bueno. Tengo más 15 maná cada no sé cuánto segundo. Está guay. Let's go. ¡Joder! ¿Qué estaría? ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidadín! ¡Cuidadín! Dijo el genio de la lámpara. Va a estar aquí, ¿eh? Sabes quién está aquí, ¿no? Sabes quién está aquí, ¿verdad? Empieza por P. La puta rata de los cojones. Está como buceo, sin quererlo. Qué cabrón, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué está en el seto? ¿Por qué no veo la B doble? ¿Por qué no veo la B doble, tú? Chicos, ¿por qué no veo la B doble? ¿Qué ha pasado? ¿Quién no ha sido? Me quedó me susto ahí. Ahora, sin maná no me quedo, eso sí. ¿Crees que está aquí el ratón? Me voy. Es que puede estar aquí, ¿eh? Da igual cuánta cerveza me beba, me voy. Me ha echado. ¿Qué presión mete la... La rata, tío, ¿eh? Me ha comprado esto. No está mal. Venga, pues lo sigo. ¿Me compro un GLP? No sé si compramos un GLP, ¿eh? No creo que sea buena idea. Me ha comprado otro dólar. ¿Qué? Let's go. Ahora sí que sí, chicos. ¿Cuánto de farm tiene? ¿Me está ganando en farm? Estoy haciendo mal mi función, ¿eh? Soy como un reloj estropeado. Está muy puseado, Bodo, ¿eh? Te podéis ir la rata. ¿Cuántas cargas tiene? 117 en 9 minutos. Creo que estoy en la bien, ¿eh? Creo que estoy en la bien. ¿Quién está jugando a Bragas? Ha visto demasiado de Baus. ¿Quién coño es ese, loco? No sé ni quién es, loco. Bueno, me ha quitado un pink. No pasa nada, pongo un guarda aquí. No hay mal. Que no se conforma porque no quiere. Ah, por el Sion sí lo conozco. Un feeder bastante grande. Que se pone aquí a cargar las Qs en los arbustos. Se mete para la torre. ¿Por qué se mete para la torre, loco? Ok. Pues ya estaría. ¡Mersi, loquete! Se ha hecho una... Sacamos arriba, sacamos abajo. Está nice, está nice. Vale. Dame esto para Mansi. Lo quiero para Mansi. 0-2-1-0. Ya os digo que es tontería porque me va a autoescalar este buen hombre. Pero bueno. Yo creo que voy a ser bastante más útil, ¿no? En teamfight. Creo yo. A lo mejor me lo estoy inventando. Es que a mí me gusta inventarme cosas. Dame esta plaquita. Puede venir la rata. Pero me da igual, ¿eh? Soy un hombre valiente. Sin temor a los mamíferos. A lo mejor tendría que haberme puesto el cometa. Pero la W de Graa me hubiese humillado. El poco hubiese sido mayor. Bueno. He pulseado. Ya no puedo hacer otra cosa. Me voy al medio. Ya estaría. Oh, se ha quedado nada, tío. Ah. Necesito un trago. Ha baqueado, ¿no? Reportadme, por favor. Reportadme, por favor. Ha sido bastante triste, tú. Tío, tío. Nunca me ha pasado eso a mí, tío. Yo que siempre hago todo perfecto. Que soy como faker, ¿sabes? Suscribiros a mi canal. Dadle like a este vídeo. A mí esas cosas nunca me pasan. Porque soy súper bueno, ¿sabes? Y nunca pierdo una partida. Falla ninguna ulti. Y doy todos los barriles. Qué raro que me pase eso. Perdona, no te he visto aquí, tío. Te he visto medio y medio para arriba. Perdón. De hecho, me iba a quedar... ¿La de grava funciona un poco detrás? Sí, parece ser que no han arreglado el hitbox, tío. Parece ser. Let's go. Me voy. Parece ser que no han arreglado bien el hitbox. No sé si ha sido por el lado o por detrás. Pero no he podido idear, tío. My bad. Y justo le ha dado un pasito hacia delante la otro. Y no ha quedado un jugadón. Sigue ha salido sin su jugador. Pero como no ha salido, pues... Yo qué sé. Le echaremos la culpa a Jungla o algo. ¡Uh! ¡Perfecto timing! Let's go. Qué pedazo de buen timing acabo de tener. Porque ha venido la rata que está en top. Y se ha comido, pues... ¿Un queso no? Ya lo digo. Vengo, chavales. ¿Creéis que sube otra vez? 200, ¿eh? No está nada mal. Escucha, va a ser un 2 para 2, ¿eh? La rata está por aquí 100%, ¿eh? La ha visto romear. La ha visto, la ha visto. Oh, me gusta ese daño, tío. Está bastante guay, ¿eh? Vale, voy a meterme por aquí. Voy a perder el agro y ya estaría. La rata se está comiendo. Está gankeando súper raro, tío. ¿Lo estáis viendo vosotros? ¿Vosotros? Mira cómo me paso la Eden Asus. Por la huevada, ¿eh? Cómo me paso la Eden Asus por la huevada, tío. Qué OP está esta runa, loco. Está un poco bugge, ¿no? Por lo que veo. Lleva como 3 parches bugge. Desde la que la bufaron, ¿no? Desde la que la bufaron lleva bugge. 115 me curo. Let's go. Venga, dame ese barrilillo. Me curo. Llévate eso. Llévate esto también. Ya no puedo hacerle nada, ¿eh? Ya se cura más del daño que le hago. Se cura bastante más del daño que le hago. Voy a intentar parar la wave aquí. No sé si el mono va a venir. Pero... A lo mejor debería yo moverme. Es que el problema es que en medio hay un casadín. Si no sé que me movía sin problema, ¿sabes? Puseaba aquí e intentaba hacer, pues, atípica, ¿no? Le pusías a Asus y te vas. Voy a intentar sacar algo. Porque es que yo ahora mismo solo no lo mato. Mira, esto me gusta. Todo lo que sea proponerme algo, funciona. Menos matrimonio. No sé si lo matamos, ¿eh? No puedo guardearte. No puedo hacer nada, loco. Las R's de desposicionamiento como esta, la de Lee Sin... Flipante. Flipante lo rota que está, loco. Y el típico combo ese que puedes hacer, dejando el barril por aquí, tirando la R aquí... ¡Eh! Dejando el barril preparado, ¿sabes? Que se vaya preparando. Que se macere, ¿sabes? Que esté en su puntazo. Después tira la R y la posicionas. Queda muy guapo, ¿sabes? Las R's estas así, tío, están muy, muy chulas. Hubo un tiempo que Gragas Medio estaba mega roto. Hubo un tiempo que Gragas Mid estaba super broken. Pero super broken, ¿eh? Vale, ¿qué me hago, tío? Yo creo que debería hacerme seguir buildándome AP, ¿verdad? Tendría que hacerme algo con penetración tipo el Morelo, ¿no? Venga, es hora de vender los anillos. Creo que... Era bajo, ¿eh? Está bien. Solo le he dado a uno, pero bueno. Una kill es una kill, ¿no? Tocar tetas, tocar tetas, aunque sea por fuera, ¿no? ¡800 doritos, eh! ¡Nada, nada mal! ¡Qué buena Blitz es! Estamos sacando de todo, ¿eh? Estamos sacando de todo. De todo, todo. ¿Me voy de aquí? No, 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 no voy a tirar otra, ¿eh? Hostia, podría haber tirado el heraldo. Ni me he dado cuenta, tío, que tenía heraldo. ¡Pum! ¿A qué pensé? Me han quedado a nada, tío. Vale, le da un cabezazo a la torre y ya está, ¿no? Estamos muy deep, ¿eh? No, no, no te metas. No te metas al árbol, que nos mueren. Podríamos intentar matarlo, pero... No me la voy a jugar y ya está. Tengo 2000 de oro. Está viniendo hasta Casadin. Vámonos de aquí. ¿A quién le ha dado? Este juego cada día es más raro, tío. ¿A quién le ha dado, loco? Ha sido a Pyke, ¿no? Creo que la... Creo que la ha dado a Pyke, ¿no? ¿Puede ser? Vale, tenemos Morelo. Eh... Me voy a hacer... Es que ya es muy tarde. Es que no me voy a hacer dos GLPs de estas, ¿no? GLP que no es... ¿Me hago un gorrete del tirón o qué? Me voy a dar un gorro. ¡Pack it! Sale esto, ¿eh? Sale esto, chicos. Ya está Nasus de Free Farm. Pero bueno, yo estoy consiguiendo de todo. O sea, hemos tirado dos torres. Hemos pillado kills. Hemos conseguido de todo, orcio. No me está saliendo mal el Roam dentro de lo que cabe, ¿no? Si es worth o no, solo el tiempo lo dirá. Pero... ¡Ojo! ¡Ojo el 1 para 4! Uy, se le ha quedado nada, loco. ¡Ven, mío! Ahora, ¿dónde está? Por aquí, imagino, ¿no? La han jugado muy bien, la verdad. La han jugado muy bien y yo muy mal. Las dos cosas. Bueno, ¿puedo vender esto y me llega para algo o no? Tengo que hacer monzonia. Sí, me tengo que hacer monzonia. O me puedo dar esto también. Pero es que esto es solo para el Swain. Es que va muy fit, tío. Que necesito vida también, ¿eh? Me voy a hacer esto, sí. Me voy a hacer esto, me va a dar CDR, me va a dar vida, me va a dar más curación. El Swain vendrá más tarde. Ahora mismo, que me preocupa la rata, no creo que la puedo one-shotear. Al que no one-shoteo es a este pavo. Ese es el que me preocupa. Dame todo eso. Dame todo ese oro para mí. Para mi buchaca. Chicos, tengo TP en 20 segundos, ¿eh? En 20 segundos se puede formar una bastante guay, ¿eh? Mirad cómo veo ya. Yo ya voy morado, ¿eh? Yo ya voy borrachillo, ¿eh? Para la liada. Que no para la liada, ojo, que somos en Cataluña. Sigo puseando aquí como un... Como si fuese especial, ¿o qué? Y este sí que lo puedo hacer. Este sí se hace, ¿no? Tampoco. ¡Fuck! Vaya basura, tío, de... Vaya basureo. Basureo. El empala. Bueno. Ahora sí que sí. Uh. Uh, se viene el insect con gragas, ¿eh? Preparen los clips. Preparen los clips. El que avisa... Uh. Uh. No tenía la pasiva, de todas maneras. Hombre, ¿qué pasa, guapetón? ¿Te están temprano fedeando? Vale, no. No pasa, no, ¿eh? No pasa, re loquillo. ¿Qué pasa? Chicos, Starcrash. Un buen creador de... De contenido, chicos. Para quien no lo conozca. Maquinote. Ya le está dando un buen follow. Vale. Eh... ¿Cuánto me ha hecho? ¿Veis? Es que luego os digo yo. Esto es lo que no puedo quitear. Este... Con este es el que tengo yo problemas, tío. Basureo. Soy un radiador. Eso. Vale. Eh... Voy a hacer como que farmeo. Para disimular, chicos. Para que no me flameen el equipo. Ay... Me he equivocado. Es que necesito llegar... Ah... Bastante pronto. Let's go. A no sirve a 0-3. Pero, claro. Realmente, aunque vaya a 0-3. Si te da una Q... Y te vas para el pozo... Pues tampoco igual, ¿sabes? Los scores... Los scores no lo son todos. Estoy yendo yo, estoy yendo yo, eh. Blitzcrank, tienes que venir al medio... Abajo. Blitzcrank, rápido. Let's go. Así se hace, chicos. Colapsando. Eso es. Como cuando es fin de año llama a mucha gente. ¿Sabes? Que se colapsan por lo mismo. Igual, igual. Let's go, chicos. Bien jugado. Lo que se hace colapsando, chicos, es... Básicamente... Eh... Somos más contra menos y por ende... Aunque vayan muy fuertes... Eh... Damos con todo, ¿sabes? Matamos simplemente a unos mereando. ¿Sabes? Nosotros somos más y ellos son menos. A pellizcos... Lo matamos. Son más. No tengo más nada, eh. Pero si lo coge... Escúchame, si lo coge se arrepiente, eh. Ush. Si puedes correr, corre, eh. ¿Os ha comido el low? Corre, corre mucho. Corre mucho. Corre mucho. Vale, dame esto por aquí. Vale, ahora, entonces. Ahora viene cuando la matan. Eh... Dijo un support. Que... Ahora viene cuando la matan. Dijo Blitzcrank. Let's go. Qué bien hilado está eso, eh. Como hilo, eh. Puntada. No doy punta sin hilo, eh. 100% on point. ¿Qué me hago, entonces? ¿Qué me hago, entonces? No sé qué hacerme, eh. Me voy a hacer vegano. Dijo nadie nunca. Me hago un brillo. Me hago otro morelo. Creo que me voy a hacer un... Es que no está viendo MR, entonces... Bueno, Nasu, sí. Me hago un bastón. Del vacío. Para ir con Nasu y decirle, mira qué pedazo de bastón, papá. ¿El hago o qué? No veo... No escucho mucho sis. No escucho nos. Así que... No, me tengo que hacer un zonio. A la fuerza. No lo matamos, eh. No lo matamos, eh. Tú y yo solo, no, eh. Vale, con René, sí. Tremenda esquivada, loco. Injusta kill. Tremenda esquivada. ¿Por qué se ha parado ahí en el último momento, tío? No lo entiendo. ¿Esta peña son faker o algo, loco? No lo entiendo. ¿Se ha hecho una triple mi moneta? Eso es. Family, ¿qué pasa? Todo rodado, ¿no? Por la mañanita, por lo que veo. Eso es. Ahí estamos. Podemos tirarnos torres. Podemos hacernos de todo, chicos. ¿Cuánto le queda para el siguiente? Unos 50. ¿Podemos tirar torres? Estaría bien, creo. Tiráis ahí, ¿no? Esa es. Solo tiráis dos, ¿no? ¿Cómo os lo ocurráis, chicos? Si la tiráis, es worth. GG. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Let's go. Vale, vayémonos. Vayémonos, chicos. He gastado la última empada que va a 06. No os voy a decir lo que me suda, porque hablar de mi pepino está feo. Así que, vayémonos. Vamos a negociar con este buen hombre. ¿Este lo paso? Este sí, ¿no? Tío, me curó mucho, ¿eh? 250 por habilidad está bastante bien, ¿eh? Está... Está Naisu. Vale, dame esto. Dame esto. Y tú agárrame esta. Con el cuerno ese para arriba. Salgo. ¿Qué queda para esto? 25 segundos. Creo que me da tiempo a pelármela cuatro veces, ¿eh? Y me sobra tiempo. Tengo ultimate, tengo flash. Tengo cerveza a un euro. Cerveza, agua, cerveza, beer. Los echo de menos. Creo que eso es lo que más voy a echar de menos yo. Vale, chicos. ¿Y si hago así desde aquí, le doy? Bueno, justo, ¿no? Bastante justo. Como dedo en culo. Voy, 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 voy. Voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matarlo, ¿eh? Pum, 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 pum. No, se ha ido. ¿Tendrían visión por aquí? Vale, pues vamos para arriba. Voy por aquí yo, ¿eh? Imagínate que haces engage. Imagínatelo. ¡Eh! 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 Eh, bueno. Esto está muy bien, ¿eh? ¡Mirad qué pedazo de TP, chicos! ¡Pum! Se viene Nashor. Se viene tirada de torre. Tío, la animación es demasiado larga, creo yo. ¿Quién sale primero? No sale nadie, ¿eh? Tiro todo, ¿eh? Me lo tiro todo, loco. Soy Nacho Vidal ahora mismo, ¿eh? Ojito. ¡Gigi! ¡Gigi! Ha estado bastante bien. Ha estado... Ha estado bastante nice. Me ha gustado... Me ha gustado incluso a mí ese de Nacho Vidal, ¿eh? Ha estado bien. Vale, voy a darle honor a... Aquí lo de Nor. Creo que Wers la ha hecho bastante. Guay, me hagan quedado bastante. Opa. Se ha explicado el medio con mi vara. Let's go. Ha estado bastante bien, ¿eh? Voy a poner detalles avanzados. Y probablemente no lo veáis. Si yo no soy el primero en daño, probablemente no lo veáis. 17, 24... Oh, se ha cortado. Vamos a poner las runas. Irrupción de fase... Ah, mira, en game está bug. Por eso pone cero. La ha activado 13 veces. Creo que son bastante pocas, ¿eh? De todas maneras, pero bueno. Hemos cargado todo. Está bastante guay, ¿eh? Me he pasado por el forro del gorro de todos los huevos. No quería decir huevo. Al final lo he dicho. Lo que viene siendo el slow de Nasus. Está bastante guay esta runa, ¿eh? Está bastante guay. La velocidad de movimiento que te daba es bastante... Es bastante jaja, ¿eh? Produce la jajación. Está bastante nice. Muchísimo CD. Muchísimo... Cooldown. 48 de AP. Está bastante bien. ¿En oro realmente? ¿Cuánto es en oro? Esto da 20... ¿Cuánto es esto, loco? Creo que está bastante guay, la verdad. Está bastante bien. Está bastante nice. Así que nada, lo he dicho, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Recordad. Suscribíos al canal si no lo estáis. Dadle un buen me gusta si no os he habitado ya. Si os gusta el vídeo. Y hago stories en Twitch. Nos vemos en la siguiente, chicos. Un gusto como siempre. Y hasta luego.